Gracias, gracias. Buenos días, Claudia. Buenos días, Honduras. Qué gusto saludarles e informarles lamentablemente lo que está ocurriendo en este sector de la capital de la República, específicamente en las faldas de la colonia Betania. Entre 25 y 30 familias estuvieron anoche a punto de morir producto de la crecida del río luego de los torrenciales aguaceros en los que afortunadamente, hay que decirlo y gracias a Dios porque así sucedió, no se perdieron vidas humanas, pero por supuesto las pérdidas en este lugar son considerables. La gente perdió sus pequeñas viviendas improvisadas, hay que decirlo, pero es que la gente vive como puede, la gente se defiende como puede, algunos todavía haciendo trabajos de limpieza en algunos hogares, lo poco que había, se perdió la crecida, fue repentina, a eso de las 12.30 de la medianoche, una de la madrugada y bueno, apenas dio tiempo para poder salir con vida y poder poner a salvo a las familias, a los niños y así han amanecido esta gente hoy sacando el lodo de las viviendas. Amigo, ¿me regalas un minuto por favor? Cuéntanos un poquito, amaneciste hoy de una forma inesperada, ¿a qué horas ocurrió la crecida y cómo se dio todo? No, fíjate, ahorita con la que puedo platicar es con la vecina, es que yo ahora estoy ayudando aquí. Estás colaborando, pero bueno, las imágenes aquí son más que evidentes, más que elocuentes, todo lo poco que había aquí se echó a perder, apenas lograron sacar las pertenencias de este lugar, estufas, muebles, los animales salieron despavoridos para evitar morir, los colchones quedaron aquí a la orilla del río y son entre 25 y 30 familias las que hoy nos cuentan esta tragedia, personas de buen corazón, bueno, de la alcaldía están viniendo a apoyar a estas familias, a traerles algo de comer, ya estamos hablando casi las 12 del mediodía y bueno, hay que por lo menos provisionarse de algo para poder comer, amiga, dramático lo que vivieron ustedes esta madrugada. Horrible, horrible, nos levantamos ya con los pies ya, que nos paramos ya con el agua en la rodilla, perdimos todo, yo perdí todo, medicamentos, tengo un hijo especial, estoy pidiendo un bote de paquenes porque mi hijo padece de epilepsia, perdimos todo, todo. Cuéntenos, ¿cómo pasó a las 12? Usted me decía, estaba despierta, ¿qué pasó en ese momento? A las 12 y 40 yo desperté porque escuché que estaba lloviendo, me levanté, el río estaba normal, me volví a acostar, ni 20 minutos cuando mis vecinas me estaban despertando porque ya el agua estaba adentro, cuando yo me levanté ya con el agua en la rodilla lo levantamos. ¿Su casa cuál es? Es esta, ¿se perdió todo ahí porque el agua arrasó ahí? Todo, perdí todo, como pueden entrar, televisores, cómoda, cama, refri, todo está adentro hecho, desastre. Ahora bien, esto ocurrió en fracciones de segundo, usted me decía, dio tiempo para sacar los niños, las familias. Solo para salirnos nosotros, sacar niños nada más, la familia que salimos para el campo, de ahí todo quedó destruido, todo, casa, todo, todo. ¿Los animalitos se los llevó el río o me contaba usted? Todo, bueno, incluso solo sacamos un gatito que fue el único que hallamos encima de la cama, un gatito y de ahí todo, todo se llevó el río, todo, todo. ¿Las gallinas, los chanchitos se fueron? Las gallinas yo no tenía, pero todos pasaban, los cerdos que andaban a la orilla, todos pasaban, pasaron, a las dos de la mañana pasaron dos carros con las luces encendidas por el río. Si llevaban familia no podemos decirle por qué. ¿Pocas crecidas como las que vieron anoche ustedes? Bueno, yo tengo año y medio de estar aquí, primera vez que yo vivo esto. Ustedes le pedimos a la presidenta, a verdad, Xiomara Castro, que se una a nosotros, que nos mande comida, agua, pañales, porque tenemos niños y no tenemos nada, pues. ¿Cuál es su nombre, me recuerda? María Gregoria Portales. Doña María Gregoria, y usted también me decía, estaba pidiendo apoyo de la ENE para que les vengan a restablecer el servicio, porque no tienen para dónde irse, ustedes se quedan aquí y hay que tener por lo menos iluminación para evitar una nueva tragedia. Bueno, lo que le pedimos a la ENE, ya hemos hecho varios, varios, que nos vengan a ayudar, ¿verdad? Porque aquí, como mira, esos alambres están agarrando corriente, no hay luz, o sea, luz hay, pero no podemos meternos a las casas porque están agarrando corriente. Entonces pedimos que por favor nos apoyen en esto, para mientras pasa esto, pues, porque nosotros no tenemos para dónde irnos. Tremendo, una situación bastante complicada. Como le digo, él es niño, él es especial, yo me quedé sin medicamentos, sin nada para mi niño, como lo mira. Y esto es lo terrible de toda esta historia que les estamos contando aquí. Son decenas de criaturas las que quedaron así como él, nos vino a saludar aquí. Afortunadamente andan unas chicas ahí regalando un poco de comida, pero es brutal, es bravo ver estas criaturas, levantar la mano para que les den un pan a esta hora del mediodía. Y ese, bueno, la gente de Gustavo González, la gente de Gustavo González que andan aquí haciendo algún tipo de, trayéndoles algo de comida a esta gente, y está bueno, y está bueno, pero también hay que hacer algo más fuerte aquí para poder apoyar a estas familias. El vicealmirante, José Jorge Fortín, hay que meterle la cañaña a esto, hay que apoyar a estas gentes, porque aquí está brava la cosa, la gente está tratando de restablecer, de buscar algunas cosas que todavía pueden servir. Madre, yo sé que no es el momento, están pasando una situación difícil, se cortó su manito ahorita en esa lata tratando de rescatar algo. Sí, sí, todo el agua se le metió adentro y estaba buscando un montón de lodo, que se le metió a lo mejor la cama, la ropa, todo, entonces vertimos todo ahí, y a mi señora todo el agua se le metió por el vertón, y a mí me metió el agua por ahí. Anda usted completamente empapada de lodo, tratando de restablecer y de buscar algo de lo que se perdió. Sí, se perdió algo de lo que se perdió ahí. Y vamos hasta donde está usted trabajando, vamos a donde está trabajando, repetimos, no vamos a hacer pausa en eso, en cuanto a pedir ayuda, porque de eso se trata, ahí están las camas tiradas. Y cuando estas situaciones pasan, mucha gente lo que hace es criticar, lo que hace es hablar, pero es que al final la gente vive donde puede, la gente vive. Que lo vengan a ayudar, no se vengan a tomar, a hacer... Tranquila, madre, nosotros no andamos peleando con usted, al contrario, le andamos apoyando. ¿De qué forma los apoyan? Pues dando a conocer, tal vez alguien se compadece, si así vivimos en este país. Aquí ni diputados, ni políticos, ni nadie quieren ayudar a nadie. Es una situación bastante difícil la que están viviendo y nosotros la entendemos, entendemos que da hasta frustración estar en esta situación. Claro, mire, la gente es pobre, pero no están aquí metidas, si tuvieran una casa digna, no estuvieran acá. ¿Quién va a pagar 3 mil pesos por una casa? Aquí la gente es pobre, la gente chatarrea, busca cómo hacer su vida. No, aquí cada quien jala agua a su molino, ahí no les interesa a la gente pobre. Ni trabajo hay aquí, imagínese, todo el mundo agarra, migra para otro país, porque aquí ni trabajo hay. Y yo estoy con usted, yo le entiendo a usted, es una situación horrible la que están pasando, pero también no queda otra más que pedir ayuda. Que aquí ayuda no hay. Son los relatos de la gente y es que la gente está cansada, como dicen, de tantas situaciones que se viven, por lo que repetimos, mucha gente cuando esto pasa, la gente lo que hace es criticar y volvemos a lo mismo. Nuestra gente vive como pueden, con lo que pueden y todo el mundo se defiende de acuerdo a su circunstancia. Aquí, otras viviendas que también fueron anegadas, arrasadas. Mamá, regálame un minuto. Complicado lo que están pasando. Bueno, la gente no quiere conversar, es comprensible también. No deja de generar cierto nivel de preocupación y de frustración. La situación que se está viviendo en este lugar aquí, producto de la inclemencia del tiempo, vienen más lluvias, vienen más lluvias. Y así quedó la gente, así como él, buscando entre las cosas algo que les pueda servir para poder continuar. Maestro, rebuscándose de lo poco que puedan recuperar. Sí, hombre, estamos sacando todo lo que hemos perdido, hermano, pero ya no sirve nada. ¿Emergencia? ¿Caos ahora en la madrugada? Nada, nada, nada sacamos de adentro, todo se inundó hasta, bueno, hasta donde está la ventana llegó de todo eso. Adentro está todo inundado, adentro. ¿Los niños sacaron la familia rápido? Solo la familia pude sacar, de ahí todo está perdido. ¿Trabajo de cuántos años? Ahorita, por lo menos de lo que tengo de trabajar donde estoy, es cinco años. ¿Y de qué trabajo usted que hace? ¿Cómo se gana la vida? Yo lavo carros ahí en el Obelisco. ¿Lava carros? Sí. Aquí la mayoría de la gente, unos sacan arena, otros se achatarra, otros... Sí, aquí es lo que se pueda, hermano, es lo que se pueda rebuscar uno para sobrevivir, ¿me entiendes? Todo el mundo vive y se defiende como puede. Así es, sí, como puede uno ahí para sobrepasar, ¿me entiendes? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo? No, ahorita solo volver a seguir trabajando para poder recuperar algo, ¿me entiendes? ¿Su nombre, amigo? Luis Enrique, mi amor. Luis Enrique. Que nuestro padre nos ayude a salir adelante, porque a mí no me asusta siquiera que la gente esté molesta. Vamos saliendo ya, santos, porque es normal, es frustrante estar viviendo estas situaciones, ver sus cosas perdidas. Miren aquí una división, fácilmente esto cuesta, ¿qué? ¿6 mil empiras? La gente muchas veces los agarra a plazos, salen más caras todavía. Un pequeño televisor, aquí también destruido, y es que a la gente le cuesta, a nuestra gente le cuesta casi sangre hacerse de sus cosas. Y lamentablemente cuando la gente mira sus cosas así, es normal, es comprensible y es casi hasta humano entender la cólera que da, pues, si de algo sirve. Imagínense una cama, bajamente 9 mil, 10 mil empiras, y ahora hay que esperar que el sol la vuelva a calentar para ver si se puede rehabilitar. Entonces, es una situación bastante compleja la que se vive aquí. Y bueno, igual aunque rayemos, aunque parezcamos disco rayado, pero siempre vamos a continuar pidiendo ayuda para esta gente. Sobre todo para las criaturas, hay una buena cantidad de niños aquí. Y lo que decía la señora, hace falta, bueno sería que enviaran una cuadrilla para aquí, a este sector del Aene, para que corten lo que haya que cortar, para que rehabiliten lo que haya que rehabilitar. Mi amigo, ¿se necesita apoyo aquí? Ah, sí, claro, necesitamos, tenemos niños acá, bastante gente. Mire, estamos haciendo el llamado desde la mañana, ahí el vecino nos está ayudando a quitar la energía, porque a la hora de enredar un niño ahí, es víctima. Y es que ese es el lío, ese es lo delicado, que todavía esas líneas están con energía, hay mucha conexión aquí, y eso es lo que representa un peligro. Peligro, correcto, un peligro inmenso acá, y mire cuántos niños, usted sabe que los niños se agrupan ahí, donde ven ahí pues la gente, y es lo peligroso, pero él los está ayudando ahí, y gracias ahí por venirlos aquí a colaborar, para que la gente vea la necesidad que tenemos. ¿Cuál es su nombre, amigo? Rodimiro Pérez. Gracias, Rodimiro. Y miren, esa criatura activa aquí, a pesar de las circunstancias, en su inocencia, no sabe qué está pasando, y nos viene, y se acerca, y nos toca. Que nuestro Padre tenga misericordia de estas criaturas, que los haga crecer en un lugar mejor. Hay que crear condiciones, hay que mejorarle la calidad de vida a la gente. Y mírenlo, ahí anda activo, ahí anda activo, no sabe lo que está pasando, pero ahí anda. Con sus nalguitas todas tierrosas, pero gracias a Dios con vida y activo. Allá, miren, aquí hay otra chiquita, comiendo lo que les trajeron, almorzando a estas alturas, 11.29 de la mañana, desayunando, me aclaran aquí. Entonces, bueno, ahorita andan un montón ahí, urgidos, porque la gente los mire. Aquí está, aquí en la cita, en los bajos de la Betania. Hay que venirse aquí y hay que apoyar a esta gente, y hay que tratar de volverles a dignificar su existencia. Su existencia, repetimos, las necesidades de los niños son importantes, los pañales, la comidita. Y ahí, miren, ahí están los chiquitos, que también necesitan de mucho apoyo. Es lo que está pasando en esencia aquí, Claudia. Y repitámoslo. Te decía, aunque parezcamos discos rayados, pero hay que hablarles. Aquí es el chance. Muchos políticos que salen hablando papadas ahí en televisión. No, aquí, vénganse aquí, ayúdenle a la gente. Aquí es donde los necesitan, aquí es donde hay que verse cierto que tienen amor por nuestra gente y que en realidad quieren hacer algo por esta pobre, triste y hundida Honduras. Con las imágenes que les ofrece mi compañero, retorno cámaras y micrófonos a Estudios.